Que el doctor hizo una componenda entre el Estado, que fulano, que perencejo, y que se repartió esto. Bueno, si él hizo eso, se jota. Se jota. Pero el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Porque esa persona, no simplemente porque sea el doctor Johnny Puerto Real, sino porque también es mi amigo personal. Y sé lo que hay con esa persona. Y vuelvo y lo voy a reiterar. Hasta el momento, sé hasta donde está el proceso y las cosas buenas que ha hecho. Ahora, si hizo alguna irregularidad, no tiene que ser el doctor. Puede ser cualquier persona que haya incurrido en algo que no sea apropiado para el proceso, que hizo algo ilícito. Entonces usted va a pagar por su consecuencia. No importa lo que sea. Además, no tiene que ver con herencia. Si usted está acusando, lo único que hay es que hay un problema aquí feo. Hay un problema feo. El que acuse es que tiene que proveer las pruebas de lo que está diciendo. Y si usted no tiene pruebas de lo que usted está diciendo, y usted se dejó llevar de su lengua, que es el mayor castigo del cuerpo, usted va a pagar por su lengua. Y usted va a pagar por su lengua. Aquí no hay que hablar más nada. Esto es muy sencillo. Estas personas y grupos que se están encargando de decir que no reenvíen audios nuestros y que no reenvíen audios de José Decano o de cualquiera. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué? Porque si yo escucho un audio suyo, es porque yo quiero escucharlo, porque me interesa saber lo que usted dice. Pero si yo me doy cuenta que usted es una persona que yo no debo escuchar sus audios. ¿A qué persona es que yo no escucho sus audios? Mira que fulano habló de ti, ay que Dios lo bendiga, imagínate. Él dijo esto, ay que yo voy a hacer. Yo no escucho esos audios. ¿Por qué? Porque no son potables para mi cerebro. Nada de eso es nutrido. Por lo contrario. Entonces, usted puede hacer lo mismo. Si usted no le gusta un audio mío de quien sea, usted no está en la obligación de escucharlo. Usted puede declinarlo. Porque esto es tan fácil, esto es tan chulo, estos telefonitos y esa plataforma de WhatsApp. Que usted con un dedito no tiene que hacer nada. Más nada, con un dedito hay. E inclusive si usted escucha o usted ve la carácter, usted no tiene ni que abrirlo. Entonces, quiere decir que estos audios lo están escuchando muy bien. Y parece que son piedra de tropiezo. Para muchas asociaciones, entidades. Para personas, no importando el género. Y entonces, yo creo que es mejor conmigo llevar las aguas en paz. Yo sí creo. Yo no sé por qué, pero yo creo que sí. ¿Saben por qué? Porque yo no me meto con nadie. Yo doy respeto para que me den respeto. Si usted a mí me falta, y usted me falta en público, y yo veo ya que a usted se le fue la boca, espéreme. Porque una acción trae como consecuencia una reacción. Y el mismo derecho que tiene usted de defenderse lo tengo yo. Si usted a mí me insulta, y usted me amenaza de tratar de agredirme, yo lo único que digo es, bienvenido sea. Porque si es una dama, yo no, yo tengo mucho respeto por las damas. No importando que esté bien, que esté mal, ¿qué voy a hacer? Pero uno llega a un punto que relativamente, eso se llama abuso de confianza. Ah, no, Dani Núñez dice que tiene mucho respeto por las damas. Claro, yo tengo respeto, pero tengo derecho a defenderme, ¿verdad? Porque si una dama coge un arma de fuego, es el mismo dedito si lo coge también un hombre. Porque es la misma función del dedito. Le va a meter el dedito al mito y va a disparar. Entonces, yo tengo derecho a tener un escudo que no me dé, ¿verdad? Aquí hay personas que piensan que porque tienen razón le da derecho. Yo he dicho esta frase tantas veces. No, porque yo tengo, yo soy heredero, porque yo esto, yo soy de la quinta generación y a mí me da derecho. No, 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 no. El tener la razón no le da derecho. Por eso está la misma justicia. Oh, no, porque yo tenía razón y por eso yo lo maté. Oh, sí, ah, pues tú cogiste la justicia en tus manos. Tú ves que tú no. Mira ahora lo que te pasó. Eso es tan delicado. Personas que cogen la justicia en sus manos. Que inclusive si un casero, el inquilino le debe renta. Y él toma la justicia en sus manos y le saca las cosas para traer. Dios mío, qué error. Usted no sabe que inclusive puede haber una demanda tan y tan grande que el mismo inquilino se puede quedar con la propiedad del casero. Eso es muy delicado. Oh, no, porque yo soy el dueño de la propiedad y eso yo tengo la razón. Y como yo tengo la razón, me da el derecho de haberlo atropellado, de haberle sacado su cosa para afuera y votársela. Esto es lo mismo. Si usted cree que usted tiene razón en lo que usted está diciendo, eso no le da derecho. Si a usted le molesta, es fácil. La plataforma de WhatsApp está ahí y le dice los pasos que usted debe de dar. Bloquea esa gente, salta del grupo, pero yo veo que no se salen. Que se queja es que hay los mismos grupos y no se salen. Y entonces, ¿qué quiere decir? Parece que le gustan todos los audios nuestros y me voy a incluir, no nada más el mío, no. Los demás que están ahí, como, pero ven acá. Entonces nada más son estos. Pero aquí hay personas que han emitido audios y le han faltado el respeto a los mismos grupos de ellos. Porque los improbios que han usado a las malas palabras, hasta por YouTube, lo evito yo, utilizar palabras fuera de contexto. Y hasta maldecir que yo digo, Dios mío, ¿cómo es eso? Y entonces, y nadie le dice nada. Entonces usted hace un audio o aquel da una explicación de acuerdo a sus conocimientos. Y ya usted lo quiere atropellar y que ya que lo saquen, que ya que usted no sirve. Y si no estamos de acuerdo con usted, entonces usted es el mejor. Usted es el chivo que más. Es usted el chivo, ¿verdad? Porque, ¿quién es usted? ¿Quién carajo? Ahora vamos a usar el carajo. ¿Quién carajo es usted? ¿O son ustedes? Yo creo que es mejor llevar la paz. Yo sé, yo sé, yo sé por qué lo estoy diciendo. Es mejor. Porque no es bueno, eso no es bueno. El que me mande fuego, prepárese. Que yo voy para atrás con fuego también. Ya me estoy cansando. De las hipocresías. Por adelante una cosa y por atrás otra. Los estúpidos y escritos. Mira. Oye, eso mandando ahora y reenviando un escrito. Y por detrás. Muy bien, ¿verdad? Por adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!